La esencia del pura vida que ha caracterizado a Costa Rica a lo largo de las décadas se aleja en algunos parámetros para quienes nos visitan. ¿Te sentís segura aquí en Costa Rica, como turista? En algunos lugares sí, pero en otros no tanto. Por ejemplo, en las ciudades grandes es seguro, pero cuando estás sola, en zonas distantes, creo que puede ser peligroso. A mí me robaron el teléfono el primer día que llegué aquí, por ejemplo. Esta noche la Policía Municipal de San José detuvo a este sujeto, quien arrebató una cadena a una turista cerca del Teatro Melico Salazar. La percepción de seguridad cayó de un 95.3% en 2019 a un 88.5% en el primer trimestre de este año, una reducción del 6.8% según el Índice de Satisfacción Global del ICT. De momento lo que estamos percibiendo de parte de los turistas es que el tema de seguridad todavía no está incidiendo negativamente en la percepción de viaje que el turista tiene sobre el país. La desmejora en la calificación coincide con varias publicaciones internacionales que alertan sobre la creciente ola de violencia que sufre el país, como esta publicación, en donde señalan que la sombra del narcotráfico se cierne sobre la tranquilidad y el turismo en Costa Rica. Asimismo, más turistas fueron víctimas de robos respecto a niveles previos de la pandemia. Las denuncias crecieron de 1.646 a 1.989 en 2022, un aumento del 20%, principalmente por tacha de vehículos, hurtos y asaltos contra los visitantes en sitios como Oaxacó, Puerto Viejo, Santa Teresa, Manuel Antonio, Nozara y San José Centro. Tablets, relojes inteligentes, cualquier dispositivo electrónico que se pueda intercambiar por dinero o incluso por droga. El turismo es la principal fuente de divisas de Costa Rica. En 2022 se percibieron 3.102 millones de dólares que se repartieron entre diferentes actividades productivas.